Una buena parte del arroz que se sirve en los hogares nicaragüenses se cosecha en Cébaco, Matagalpa. Solo esta arrocera saca mil quintales al día. Ha tenido un avance significativo este año en el acopio del arroz más de verano. Este verano fue muy productivo en la zona del campo. Ha tenido un rendimiento bastante bueno para los productores. Se ha elevado de 120 a 180 quintales por manzana. Entonces eso nos ha permitido acopiar más arroz de ciclo. Aquí se procesa por lo menos mil quintales de arroz oro en las calidades de 80, 20 y 96, 4. Y luego sus derivados. Estamos hablando de mil quintales oro y después el 30% de lo que se va clasificando de la payana, la puntilla y la semolina. Y ha sido pues, en el mes estamos sacando unos 20 mil a 30 mil quintales. Con técnicas y variedades más resistentes al cambio climático, se ha logrado incrementar el rendimiento a 56 quintales de arroz por manzana en 97 mil 681 manzanas. Cinco calidades, que es el 50, 50, 60, 70, 80 y 96, 4. Eso pues, dependiendo de cómo vea la persona cómoda, pues, si puedes comprar arroz barato, pues lo compras. Si no, pues tienes más posibilidades de comprar arroz más bueno, pues. Cuando la tolva está llena, los muchachos empiezan a sacar el producto ya en quintales, o sea, en gabachas, para ya darle punto a estivarlo. Todo se va pesando. Correcto, quintal por quintal. Y ya por desvacillada la vuelven a dejar ellos, que se vuelva a llenar para volver a hacer de vuelta la misma función. Las proyecciones del Plan Nacional de Producción 2024-2025 es de 6.3 millones de quintales oro, con un incremento del 4% respecto al ciclo anterior, permitiendo depender cada vez menos de las importaciones de arroz y cubrir un poco más del 80% del consumo nacional. Anen Castillo, Noticiero 51.